Quiero agradecer, estamos en el distrito de Cinco, Jauja. Mira, otro proyecto educativo moderno, como en la ciudad de Lima. Allá un mensaje, fe, voluntad, perseverancia. Y acá otro mensaje, Diosito es amor. Sus juegos infantiles, de todo. Gracias, a inaugurar, a inaugurar, gracias. Como parte de las obras que se entregan durante el mes de aniversario del Departamento de Junín, la máxima autoridad regional magíster Ángel Unchupego Canchumani inauguró la institución educativa 1507, ubicado en el distrito de Cinco, provincia de Jauja. La nueva institución educativa cuenta con aula pedagógica, sala de usos múltiples, servicios higiénicos para alumnos, dirección, depósito de materiales educativos, servicios para docentes, una cocina, depósito de alimentos, depósito de materiales, entre otros. Las aulas de multiuso. Bien, estas son las aulas de multiuso, que es un aula bien amplio. Pásen, 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 pásen. Bien amplio. Aquí está un stand donde está bien implementado para que los niños puedan trabajar lo que son talleres de psicomotricidad. Tenemos un equipo moderno para poder también los niños aquí, pues, danzar, ¿no? Aquí también, como ustedes están observando, acá tenemos, pues, aquí los mobiliarios, las sillas. Aquí tenemos la computadora moderna para el docente. Tenemos un televisor. Ah, mira. Tenemos un... Su dividí. Su dividí. Ahí, ahí, ahí. Bien amplio están las aulas. ¡Ah, no! ¡Listo! A ver, maestra. Bien, bien. Estamos pasando al aula netamente lo que es pedagógico, ¿no? Como vemos aquí el piso, ¿no? El piso es un piso adecuado para el clima de este lugar. Es un piso donde no hace frío, ¿no? Y también aquí vamos a observar lo que son los mobiliarios, las sillas. Aquí estamos observando el estanque. También voy a poner lo que es mis sectores. Aquí estamos observando un televisor que los niños van a aprender mucho mejor visualizando las clases, ¿no? Aquí tenemos una pizarra acrílica. Tenemos el pupitre con su respectiva silla. Y bien amplio. Donde aquí los niños van a trabajar lo que son sectores. Aquí son los servicios higiénicos. ¿Para el tamaño del niño? Sí, así es. Para el tamaño del niño, para su tamaño, ¿no? Aquí vemos, aquí está su lavado. No, no, ¿de qué impresión? Este es el servicio para niños, ¿no? Aquí vemos los urinarios. ¿Qué modelo, ah? Qué hermosa. Sí, excelente. Incomparable, incomparable, ¿no? Son unos servicios higiénicos, pues, para su tamaño. ¿Para los malitos para los niños? Sí, para los niños. Sí, para su tamaño. Sí, especial para los niños. Todo está diferenciado, ¿no? Sí, así es. Así que tenemos, para las niñas. Estos son los servicios higiénicos para las niñas. Como ustedes están observando, ¿ve el decorado? Qué hermoso, ¿no? Aquí con su espejito, para que se puedan observar su carita. Aquí están sus lavadores de manos. ¿Cómo se siente? Uy, me siento feliz. Un chupaico canchumani instó a los padres de familia seguir apoyando en la formación integral a sus hijos, acción que los hará mejores y sacar de la pobreza a sus familias. Seguidamente, se procedió a la tradicional develación de la placa y la entrega de presentes a la máxima autoridad regional. ¡Gracias! 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 Bueno, para mí es lindo y un orgullo que Ángelo Chupaico se ha recordado, ¿no? Ha llegado a lo lejano de la ciudad. Todas las obras se hacían en las ciudades, pero ahora Ángelo Chupaico ha llegado hasta San Juan de Miraflores, un humilde pueblo olvidado, porque ni un presidente regional ha hecho obras. Ángelo Chupaico es el primer gobierno regional que está haciendo obras en los pueblos más lejanos de la ciudad.